Por parte del equipo rojo, a ver, vamos a dejar esto claro, hasta el momento cómo está la votación Porque ha estado complicada la cosa, dos Hussam Uno Lisset, uno Andrés y uno Edwin Hussam, tu voto Bueno, realmente no sé, siento que creo que el equipo está enojado porque, exacto, eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo, el equipo está enojado porque como soy nuevo y ellos piensan que, exacto Siempre me han, el mismo equipo siempre me ha subestimado, nunca ha creído en mí En realidad desde que entré a Calle 7 jamás creyeron en mí, jamás creyeron en mí El único que yo siento que creyó en mí, ahí leve, es Rey Pero siento que nunca nadie ha creído en mí, pero realmente como, realmente como dice Denise Tener la capitanía no es algo de ciencia, es tener paciencia, tener también actitud Bueno, me autonomino y confío en mí, yo no tengo que esperar que otra persona confíe en mí Cuando yo confíe en mí Tercer voto, ahora sí, para Hussam Y está adelante en las votaciones, viene Andrés Gil Sencillo, yo le quiero pedir encarecidamente al equipo amarillo Que piense específicamente, no tienen que pensar en mí porque no me interesa Que piensen en mí, me interesa que piensen en alguien con la capacidad, con la experiencia Hussam, Hussam, de verdad, de verdad, no estás preparado para manejar una capitanía Te lo puedo garantizar papo ¿Por qué? Yo te puedo ayudar y muchas veces te he preguntado Hussam, ¿en cuál prueba te sientes cómodo para ir? Hussam, te he respaldado muchas veces Pero crees tener la capacidad, yo sinceramente no creo que tú la tengas ahora Eso se adquiere con experiencia Eso se adquiere conociendo a cada una de las habilidades de cada competidor Sabiendo para qué eres bueno y para qué eres malo No solamente la paciencia es una buena competencia También la capacidad que tienes de manejar a tu equipo Listo Andrés, tú lo que no quieres es que usted sea tu capitán Tú no concibe que Hussam sea tu capitán Tú no puedes ver a Hussam por arriba tuyo Pero puede ser un buen capitán, nadie sabe eso, puede que sepa bien dirigirlo Denle la oportunidad, nadie sabe Bueno, se fue Andrés Gil, ya él había votado, había dado su voto por él mismo Bueno, en fin, acá Denise haciendo proselitismo por el señor Hussam en este momento Bueno Sino que es que dice Andrés que nadie, o sea, siento yo que dicen, no aceptan que él sea el capitán Pero nadie así, nadie se ha puesto los pantalones o por decirlo así las faldas En decir yo, yo voy a hacerlo Él es el único que lo está haciendo Denle la oportunidad al muchacho, él es el único que se ha atrevido Bueno, todos salen con pantalones, pero ese yo entendí, era una Con palas o pantalones Vaya, muy bien, excelente Ahora bien, Luli votó por Lisette Ella lo dijo hace un rato Bien Niqueicha Adelante Conteo, producción A ver Para tenerlo Claro Niqueicha, ¿qué tiene que decir? Bueno, ya que no se fue a Alejo Le voy a dar mi voto de confianza a Lisette Lisette, el día que no puedas venir lo avisas y listo Ya se ve que se hace, otra persona puede escuchar las reglas o lo que sea Y así que, tú Bueno, en este momento me parece que Lisette tiene dos votos ¿Verdad? Me corrigo la producción si estamos equivocados Dos votos Lisette, tres votos Hussam Mr. T Dice el equipo amarillo que Lisette tiene tres Edwin votó por él Edwin votó por él mismo Edwin votó por él mismo, exacto ¿Tiene uno? Solamente dos Lisette, tres Hussam Mr. T Adelante Buenas tardes Panamá Primeramente yo no dudo la capacidad que pueda tener cada miembro del equipo amarillo Más sin embargo Se dice Eh, sí La capacidad niña es un tema muy delicado Hay que tener la habilidad, yo creo De saber liderar un grupo de personas Más cuando todos tenemos Diferente forma de ser, diferente carácter Lo digo por experiencia propia Una vez me tocó suplantar a Monica Lee Una semana Y en esa semana me fue fatal Perdí cinco días seguidos A mí no me gusta perder Eh, Andrés Siento que tiene la capacidad Y además no sabe tratar a la persona No sabe cómo llegar a la gente Y por eso es que le va mal Como resultado en equipo Por eso que perdemos tantos días Edwin tiene una capacidad Pero Eh, ya pronto regresa Eduardo Siento que una teacher puede tener la capacidad Por ahí un rey Yo me considero una persona que hace el trabajo No, a mí nunca me ha gustado el tema de la capitanía Nunca Yo soy el peón Yo hago el trabajo pesado Del equipo amarillo A mí mándenme a combatir Así que en este caso Yo me mantengo firme Mi elección Mi elección sigue siendo a lejos Si en este caso no se puede Eh, bueno Le doy mi posición a la teacher Bueno Ramiro Pasa algo muy interesante Señoras y señores Porque Si se dan cuenta Se empata la votación Y no hay más competidores amarillos En este momento Van tres votos para Lisset Tres votos para Hussam ¿Y qué pasa cuando se empata la competencia Y ya no hay más quien votar? ¿Qué pasa Marco? Cuando la competencia o la votación Se empata Y no hay más competidores Lamentablemente ¿Qué nos dice producción? A ver Ok Los robos están desesperados Ramiro Por tomar la decisión Pero tenemos que revisar los votos Hay un reclamo por parte del equipo amarillo Vamos a revisar Producción va a revisar Mientras tanto vamos a escuchar A ver señor Edwin ¿Usted qué? Edwin ¿Qué es lo que usted Está diciendo Allá ¿Cuál es su matemática? Bien Hay cuatro votos para Lisset Y tres para Hussam ¿Cuáles son los cuatro votos de Lisset? Los votos de Lisset Fueron Mr. T Luli Nikecha Y yo O sea son cuatro votos ¿Usted votó por usted mismo? Sí Si usted Si usted Si usted Si usted Revisa Mi primer voto fue por Lisset Y después hizo una solicitud Dije O sea Yo me voy a postular Si Eduardo puede entrar de capitán Si el equipo escoge capitán Eduardo vino y dijo Definitivamente Él no estaba de acuerdo Por todo lo que pasó Y lo demás Yo bueno Entonces No hay caso No hay caso Dio que ya no tiene la disposición Del 100% del tiempo Dio No puedo ir a todas las reuniones Entonces mejor que vaya alguien Que tiene toda la disposición Dijiste que no podía Dijiste que no podía Yo dije que el día Que el día que no podía Alguien me suplantara Bueno pero Ustam va a poder siempre Eso fue lo que quise decir Ustam Va a crecer esa camiseta más que el panda Ustam va con esa camiseta Para dormir con ella Ustam va a ir a todas las reuniones Yo no necesito una camiseta Yo podía ir a las reuniones No ni si es el día que tú llegas tarde Normal O sea que sean pelados Tú sabes que puede pasar mañana Puedo estar aquí Otro día no puedo estar Entonces aquí me va a reemplazar ¿Ah? ¿Me entiendes? Sí Pero eso no lo mandas tú Ni lo manda nadie Ese lo manda Dios Yo puedo estar aquí Otro día no puedo estar O sea Mira en verdad En verdad no le voy a rogar A nadie que confíe en mí No voy a rogar confianza A nadie Que el equipo decida Que el equipo decida Realmente A quien quiere como capitán No voy a estar rogándole a nadie Ya decidieron Estás empate con Lisset Bueno sigue producción Revisando lo cierto Es que hay un total Desacuerdo Falta de consenso Con el equipo amarillo Desde el inicio De la temporada A ver Yo creo que pueden llamar Repasemos una regla Mario Y disculpa que te interrumpa Cuando hay empates En las votaciones De los equipos Decide el capitán Del equipo contrario Si nos apegamos a la regla En este momento Lo que debería ocurrir Es que La capitana del equipo Escarlata Tome la decisión Y ojo Ramiro Esto se veía venir Tuvieron Bastante tiempo En lo que va de programa Para decidir Ya si decidieron Que las cosas Se fueran De esa manera Al final La decisión Lamentablemente Ni siquiera queda en manos De ellos Quedaría en manos De sus enemigos Si claro Es que Acá Esto es algo Nunca antes Visto En una elección De capitana De capitana Exactamente Me parece que el equipo amarillo Porque pasa algo fundamental Primero se pide al postulante Usán es el único que se atreve Y como miembro del equipo amarillo Tiene todo el derecho Como cualquier parte activa Del equipo En postularse Ya el equipo decide Si elegirlo o no Él se postula Luego los competidores Comienzan a votar al azar Y acá es donde realmente Se da La confusión Y vamos a ver Porque parece que tienen Las imágenes Donde Edwin votó al principio Vamos a ver De que se trata producción Si lo tiene listo y preparado Adelante Vamos a ver Que dijo el señor Edwin Nosotros que realmente La camiseta física En el equipo amarillo No va a estar Y yo la verdad Pienso que hay una persona En el equipo amarillo Que puede Manejar O puede darle En reuniones Al equipo amarillo Y recibir toda la información De las prácticas Ya sea reglas Instrucciones Lo que sea Y para mí En este caso Sería la persona Que podría dar Ese comunicado Al equipo Lisset Amarillo O sea No sé No sé Qué están jugando No sé nada Ya Yo me postulo A capitán Y una vez que entreguen Mi camiseta amarilla Se la entrego A Eduardo Bueno Dos momentos Del señor Edwin Uno en el cual Vota por sí mismo Otro por el cual Vota por La teacher Está claro O sea Yo dije Me postulo A capitán O sea Yo no dije Voto por mí O sea Yo dije Voto por Lisset Me postulo A capitán Usán Se postula Elío Yo me postulo Pero si el equipo No decide No hay voto O sea Yo me postulo A capitán Y una vez Entrego mi camiseta Postular Fui claro Bueno Usán se postuló Y luego tuvo La oportunidad De dar su voto Así que El argumento Es real Y tomando esto En consideración Y revisando Todos ustedes Pudieron corroborar Que las cosas Se dieron de esta manera Automáticamente La nueva capitana Del equipo amarillo Es Lisset Así que Se va a colocar Entonces Esa camiseta Ramiro Porque es un tema De tecnicismo Es lo mismo Que pasó con Usán Usán dijo Me postulo Hablo pero no votó Luego El señor Edwin Dijo postuló Y me parece Que está la clave Fundamental Digo yo me postulo Sin embargo Él no emitió Su voto Luego entonces Votó por Lisset Así que Era una confusión Yo inclusive Había pensado En primera instancia Que había votado por él Pero las imágenes Son claras El Lisset Me postulo Sin embargo No vota en ese momento Así que por eso Entonces La votación Sería a favor De Lisset Y ella sería La capitana Del equipo amarillo Bueno y pasa entonces A ponerse la camiseta Ni Hillary Entendía todavía Quien era el capitán No le quería dar la camiseta Pero ya es oficial La actual campeona La profe Lisset Es la capitana Del equipo amarillo A partir De este momento Yo no sé Yo no sé Si habrá precedentes O demás Pero creo Me puedo equivocar Y habría que revisar Y para eso Hay mucha gente Que ve el programa Desde el día uno Hasta donde entiendo Y sé Nunca ha habido Tres capitanes En una sola temporada Eduardo También Alejo Y también Por supuesto Lisset Creo que No ha existido Bueno Parece Ser que Hubo un empate En capitanía En su momento Por parte del equipo rojo Mayron y Juan David Y se decidió En competencia Eso es interesante Saberlo Ahí está Si Bueno Ahí está Opiniones del equipo Escarlata Bueno en fin Para tener en el análisis Pero acá Queda todo claro Al momento de que ya Se vio Cuando el señor dice Postulo Me postulo Y luego entonces Ejece su voto Así que Más claro que el agua Lisset es la encargada De ser la capitana Del equipo amarillo Ahora me dicen Que tenemos unas imágenes Para romper el hielo De todo lo que ha pasado Por acá Perdón no Primero que todo Pero siempre que sale Esto es como un tema Vamos a ver De que se trata Adelante ¡Suscríbete al canal!